y continúa la alegría, continúa la alegría en esta gran fiesta de despedida de año de Telemundo, de todos sus artistas, de todo su personal, de la gerencia, de todos aquí despedimos el año junto con ustedes gran pueblo de Puerto Rico quiero aprovechar esta oportunidad que se me ha brindado para agradecer a nombre de todo el elenco de la novela Tanairí el haber sido premiado con el primer lugar de audiencia este año hemos escuchado hermosos mensajes de muchos compañeros yo deseo exhortarlos a todos a que nos mejoremos como seres humanos todos tenemos la capacidad de mejorarnos aquellos que se han desviado del buen camino les invito a que regresen que regresen al buen camino para que hagamos un Puerto Rico mejor y quiero decirles unos versos cortos que dicen así precisamente que representan lo que sentimos nosotros al despedir este año años que van a pasar una noche a ser le llegó el amor encendió la estrella cobitando una ilusión y al amanecer lo miró pasar pobre golondrina que llamaban soledad dolor secreto triste verdad amigas soledad vuela más allá que el amor está en aquella estrella colondrina soledad y el amor está y el amor está En su corazón se quebró el cristal de una raza triste que buscaba su verdad. Tu voz respondió, dijo libertad, amiga del viento que llamaba en su lugar. Gracias por ver el video.